Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame, donde estamos subiendo videos constantemente de juegos NFT primordialmente De iDrops y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes a nosotros Y se los traemos acá a ustedes para compartirlo con lo que es toda la comunidad De plano mencionarles o pedirles que por favor se puedan suscribir a lo que es mi canal Y puedan activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, hoy les quiero traer un juego que tiene un tiempo en lo que es online ya Sin embargo ha permanecido, ha durado en lo que va de tiempo y aún se le sigue sacando provecho Se llama Pixels, pero para las personas que no lo conozcan vamos a ver una pequeña introducción Pixel es un mundo cautivador y abierto de agricultura y exploración Construido pixel a pixel Al reunir recursos, mejorar habilidades y construir relaciones mientras exploras la historia y las misiones tejidas a lo largo del universo de Pixel Te sumergirás en una fascinante combinación de administración, creación y exploración En un mundo que combina la propiedad de blockchain con tu progresión y logros Bien, teniendo en cuenta esta pequeña introducción de este juego NFT Vamos a analizar lo que es su página web Un momento para destacar algunos puntos interesantes Primero que nada, el juego se puede jugar totalmente gratuito Pero ya veremos como nos vamos a registrar acá Podemos ver acá, el juego es pixeleado obviamente Muy sencillo, llamativo Dice acá donde las comunidades cobran vida Ya que Pixel está creando una plataforma donde los usuarios pueden crear juegos Que integran de forma nativa coleccionales digitales Ya que cuenta con diferentes tipos de avatars dentro del mismo juego Ha hecho diferentes eventos, diferentes eye drops también durante todo este tiempo El token está obviamente en varios exchange que ya lo vamos a ver Podemos jugar con lo que es nuestros amigos o hacer amistades dentro del juego Vamos a poder ganar recompensas haciendo diferentes tipos de tareas Como es un juego que se basa primordialmente en el farmeo o en el farming Cultivación, lo que es crianza, cocina Entonces vamos a poder ir recolectando Vamos a poder ir vendiendo estas cosas Y vamos a poder ir ganando lo que es recompensas de lo que es el mismo juego Construye tu propio mundo Ya que cada Pixel tiene el potencial de ser algo sorprendente Obviamente el juego está basado en lo que es energía Así que vamos a contar con una energía Que por cada tarea que nosotros hagamos Nos van a ir descontando poco a poco esa energía Obviamente este juego fue cambiando con el tiempo Antes era un poco más fácil Pero sin embargo con las dificultades Personas hoy en día le están sacando una rentabilidad Totalmente gratuita Obviamente tiene lo que son tierras o lamps Que esas son compradas obviamente con el token del juego O sea invirtiendo Y tiene lo que es el token de Pixel Y lo que es Vaya Menciona acá lo que construyas y tuyo Lo que posees puede generar recompensas respaldadas en la cadena de bloque Hoy en día cuenta con lo que es una moneda Se llama Coin Y tenemos acá lo que son los impresores Entre ellos está Animoca Brams OpenSea PKO Y Untappet Tiene una comunidad obviamente en lo que es Discord Y que cada día está creciendo Y bueno Tenemos acá lo que son Su Discord Como les mencioné Tenemos su Bueno acá la traducción menciona corqueo Pero es su Twitter Si nos analizamos un poco al abrirlo Podemos ver acá Que tienen el Stips dorado Es un proyecto que ya tiene tiempo Si Tiene un año ya Por ejemplo el Twitter El juego también tiene Tiene ya creo que el año ya Tiene 284 mil seguidores Y constantemente están actualizando lo que es el juego Están haciendo diferentes eventos De los cuales uno puede ir participando E ir adquiriendo lo que son diferentes recompensas Que ellos están mencionando Así que Les comento que se suscriban a lo que es su Twitter Y su Discord Para que estén atentos De todas esas actualizaciones Que ellos van a ir realizando Pero como siempre les menciono Cada quien debe hacer su propia investigación Y debe leer lo que es el papel white ¿Verdad? El papel blanco O el papel light Que yo lo tengo abierto acá Y de plano acá nos va a mencionar Todo lo que obviamente nos ofrece el juego ¿Sí? Su economía Nos menciona sobre La plataforma ¿Verdad? De De como Como se puede jugar Nos pueden dar algunos tips ¿Sí? Por ejemplo si nos vamos a lo que es gameplay Le vamos a traducir acá Nos menciona que actualmente ¿Verdad? Tiene lo que es la agricultura Las misiones Lo que es cocinar Y adquirir recetas Y la personalización de espacio Pero este juego está básicamente empezando A pesar de que ya tiene un año Porque ellos Mencionan ¿Verdad? Que van a ir anexando Lo que son diferentes tipos De mecánicas dentro del juego Como por ejemplo Las mascotas Que ya creo que Las van a implementar Mejoramiento de flores Adquisición de habilidades Personalización de espacios Equilibrio de industria Competiciones Minijuegos Construcción de relaciones de carácter Investigación narrativa ¿Sí? Van a poder almacenar Funciones sociales Van a incrementar Impuestos Tablas de clasificación Compilación de libros de recetas Logros y trofeos Esto lo van a ir ellos implementando A medida que vayan actualizando Lo que es el juego Por eso el juego Yo para mi Pienso que aún está en lo que es Pañales Y es uno de los juegos que Más se ha mantenido Durante este tiempo Así que los invito A que puedan leer Lo que es su waypaper Para que se empapen Con respecto a profundidad De lo que es el juego Como tal Tenemos lo que es También el token Actualmente está A un precio de 0.65 El token estuvo En el dólar Un poquitico más Sí Pero obviamente Con sus correcciones Y eso Bueno Fue este lo que es Es bajando ¿Verdad? Así que Este se ha mantenido En este precio ¿Verdad? Se ha mantenido En este precio Y actualmente Están los exchange De Binance Bin Mex Gatte Timebitjet Quetybyte HTX Qcoin ¿Sí? Por mencionar Uno de ellos Así que el token Está en varios exchange Importante Que uno Los conoce De plano Ahora Ahora Para poder crearnos Lo que es la cuenta Acá Y empezar A lo que es Farmear Por decirlo así Le damos acá Donde dice Jugar gratis Sí Le damos acá Donde dice Bueno En mi caso Yo estoy logiado Pero aquí Le va a aparecer Que se pueden Registrar Con correo Se pueden registrar Con un número De teléfono Se pueden registrar Con el mismo Running ¿Verdad? Así que ustedes Deciden allí Con que Registrarse Y simplemente Si es por correo Bueno El correo Solamente Les llega Un código De verificación A su bandeja Copian ese código Y lo pegan acá Ya estando Dentro del juego Obviamente Van a tener Una pequeña Introducción Como todo juego ¿Sí? De lo que ustedes Van a poder hacer Obviamente Este juego Se puede traducir Ustedes Si lo están jugando Por ejemplo Desde la computadora Le dan clic Derecho a traducir Y todos Los diálogos Se van a ir Traduciendo Para que puedan Entender Que es lo que van a hacer En cada misión Obviamente Si yo estoy acá ¿Verdad? Donde ya pasé Lo que es Una pequeña introducción De como Por ejemplo Cosechar Y farmear Básicamente El juego Se trata De eso ¿Verdad? De cosechar De lo que es La agricultura Cocinar Adquirir habilidades Así tipo Runescape Yo no sé Si alguno de ustedes Ha jugado Runescape Pero es básicamente El mismo modelo Si Obviamente que Aquí no se pelea No tiene opción PvP Pero uno farmea Si Y las cosas Que uno va a ir Farmeando Se va vendiendo Lo que es un market Dentro del juego Y uno va obteniendo Diferentes misiones En ese market Ya sean por Pixeles O mismo token Del juego O ya sea Por lo que es Coins ¿Verdad? Que son estos que se encuentran acá O monedas Si que nos van sirviendo Para seguir adquiriendo Diferentes habilidades Tenemos acá Lo que son Las tierras ¿Verdad? O las lamps Del juego Que podemos Las personas que han comprado Lo que son esas lamps Tenemos lo que son Las diferentes habilidades Que nosotros debemos ir subiendo Poco a poco A medida que vamos Realizando las diferentes Misiones Como tal Tenemos lo que es Nuestro jugador Donde nosotros Podemos cambiar Obviamente el avatar Los ojos Podemos personalizarlo De la forma como nosotros Querramos ¿Si? Esta es la nueva opción De lo que son Las mascotas ¿Verdad? Los pets Obviamente son NFT Y lo que tenemos El mapa ¿Verdad? Que es completo Todo lo que podemos hacer Dentro de acá ¿Si? El juego Básicamente Es sencillo Hay algunas misiones Que se pueden complicar Un poco Sin embargo No es tan difícil De realizar Yo tengo Mi cuenta Obviamente Subiéndola poco a poco ¿Si? Ir farmeando Poco a poco Y obteniendo Lo que son Los diferentes coins Diferentes Tareas dentro Del market Que es este Que se encuentra acá De que Aprovechando Las que den pixel Obviamente es aleatorio No todas dan Suficiente pixel Pero Se le puede ir sacando Totalmente Gratuito Sin invertir nada Así que es un juego Que lo quería traer acá A pesar de que lo traje Un poco tarde Sin embargo Se puede seguir aprovechando Porque hay personas Conozco amigos Que están empezando Y ya tienen Ya 20 pixel Que es lo mínimo Que uno puede sacar Y lo han reunido En lo que es Una o dos semanas ¿Si? Y este Por eso Lo traje acá Para que puedan Entonces ustedes También aprovechar Este juego Así que bueno Este era El video Que les quería traer Hoy Espero que les haya gustado Si fue así Suscríbanse Apóyame con un like Déjenme algún comentario De que les parece Este juego Las personas Que ya lo conozcan Estén en ello Que están haciendo ¿Verdad? Que se les ha dificultado O algo que quieran expresar Bueno Lo pueden dejar En los comentarios Si quieren también Un juego nuevo Que pueda traer Acá al canal Pueden dejarlo También en los comentarios Y yo Lo analizo Lo investigo Indago sobre él Y se los traigo Acá A ustedes A lo que es Toda la comunidad Así que bueno Sin más nada que decirles Me despido Por el día de hoy Y nos vemos En otro Video